un poco qué está pasando en nuestro país, en esta crisis económica, y cuáles son las perspectivas de futuro que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a poder estar hablando un poquito de qué implica la soberanía monetaria en esto de dolarizar, no dolarizar, desdoblar, que son debates que están tan pendientes y estuvieron ayer presentes también en el debate presidencial. Yo con una mirada también más de mediano y largo plazo para entender las oportunidades que tiene la Argentina, en un mundo que claramente está redefiniéndose, pero donde tenemos muchos recursos naturales y muchas capacidades también en términos de capital humano, capacidades científicas, tecnológicas, pero que claramente pueden estar actualizadas en una minoría, pueden repercutir en una mayor integración nacional y mayor bienestar de las mayorías si se conduce a una manera correcta. ¿Cómo le va, licenciada? Buenos días, Andrés la saluda. Muy buenos días. Ayer, Sergio Massa, cuando tuvo su momento de hablar de economía, lo primero que dijo habló de la creación de una moneda digital. Esto como para tener una alternativa y sostener también la moneda nacional, que en este caso sería el peso, respecto al debate principal dentro de lo económico en estas elecciones, que es la dolarización. ¿Cuánto beneficia y cuál es la posibilidad de cómo implementar una moneda digital nacional? Bueno, la realidad es que las monedas digitales de los bancos centrales son una herramienta que han estado debatiendo los principales bancos centrales del mundo y que se debate, por ejemplo, en el G20 y en la OECD. ¿China ya tiene su moneda digital? Sí, lo que hace es dotar de mayor tecnología y seguridad a la actividad monetaria que ya realiza nuestro banco central. Entonces, es un fortalecimiento de nuestras monedas, de nuestros sistemas. Las independencias saben que hoy uno de los principales desafíos que tiene el sistema financiero en su conjunto es todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Entonces, es una herramienta también que nos sirve en ese sentido que además demuestra la voluntad que tienen el ministro y nuestro candidato presidente de poder consolidar al peso argentino de nuestra moneda nacional en un escenario donde puede ser que sacándonos de encima de la moneda nacional y lo dijo mucha gente al mente cuando dicen que nos quieren plantar otra bandera en el banco central y en las Islas Balvinas como si esa fuese la solución a la inflación. Dentro del debate, justamente, muchos piensan a lo mejor que dolarizando vamos a alcanzar una estabilidad económica pero es una estabilidad económica dependiente del banco central de otro país o del tesoro de Estados Unidos en general. Vamos a perder la posibilidad de emitir. Por supuesto, y además de completo que me parece que lo que se va a generar es mayor inestabilidad porque ¿cómo se garantizan las transacciones? ¿cómo se garantiza la creación de empleo? ¿cómo se garantizan un montón de herramientas considerando que ni siquiera vamos a tener estabilidad para fomentar nuestros sistemas financieros que tienen el ahorro nacional, etcétera, etcétera. En realidad lo que se va a generar es una inestabilidad. Quizás no de precios, pero sí en términos de producción, en términos de desempleo, en términos de falta de oportunidades. Eso es lo que está en juego cuando hablan de valorizar. Es interesante y creo que la economía, sin duda alguna, por lo menos lo que hemos podido alcanzar a ver en el debate de ayer, principalmente algo que está bastante fresco, bueno, habrá notado licenciada usted que en el primer eje temático que fue economía se gastaron los derechos a réplicas, se dio el mayor debate porque parecería que está centrado, así como hace un par de años fue la seguridad del eje temático principal, ahora parecería que está centrado la búsqueda de votos en lo económico directamente o en los planes económicos que tengan y mal o bien, o de distintas perspectivas, se están presentando mínimamente proyectos, se están presentando propuestas de cómo resolver la cuestión económica en el país. Entonces es importante justamente tener este tipo de taller, este tipo de conversación para conocer un poco más adentro de qué estamos hablando antes de ir a votar. Sí, igual me parece que realmente lo que está diciendo Miguel no es una propuesta, ¿no? Lo que está diciendo es un salto al abismo. En realidad, bueno, de Burry que no hemos escuchado bastante las propuestas, pero sí coincido con que evidentemente la inflación y la sensación de que pueda haber nuevamente una corrida cambiaria, de la inestabilidad del dólar, etcétera, hace que la incertidumbre sea muy grande en nuestra población, entre nuestros trabajadores, trabajadoras, empresarios, cualquiera que quiera hacer alguna proyección económica, la verdad es que se siente con mucha incertidumbre. Entonces, frente a esa realidad, la verdad es que está muy bien que haya sido el interés principal, los temas económicos. Ahora bien, me parece que el único que no habla, el único que habla, perdón, de producción, de trabajo, de cómo exportar más, de planes estratégicos, es Sergio Maza, ¿no? Me parece que lo otro son, lo único que dijo mi ley es que no va a solucionar las cosas con ajustes, no lo dice que el problema es el de equilibrar, porque no habla de un equilibrio fiscal para hablar de la responsabilidad, sino que habla de ajustar, de sacar jubilaciones, de sacar pensiones, de que, digo, el Estado son esos tipos de gastos principalmente. Y me parece que Maza se lo dijo muy claramente, si quiere, además, empezar por equilibrar las cuentas, pueden tranquilamente, en diputados, votar para que se les saquen los subsidios a las grandes empresas del país, que son alrededor de un 4,5 o 5% del PBI de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que dice cuando quiere terminar con el déficit fiscal? ¿Quiere ajustar a los trabajadores? Lo que quiere realmente contribuir a mayor estabilidad, mayor gobernabilidad. Me parece que eso lo vamos a ver también en lo que esté votando la libertad. Bien. Licenciada, bueno, en este taller en debate se van a tratar seguramente estos temas y mucho más. Coméntenos un poquito más acerca de la actividad, cuándo se va a realizar, dónde se va a realizar y a quién está dirigida, porque sabemos que hay una inscripción previa. Bueno, está dirigida al público en general. Por supuesto, pueden ir también los estudiantes, los frentes. Vamos a visitar, como les decía, es organizada por la vicerrectora de la Universidad Nacional de La Rioja, la contadora María del Carmen Corzo y la Comisión de Jóvenes Profesionales de Ciencias Económicas. Vamos a estar entonces el día 4 en el anfiteatro, ese 11 de diciembre, de 18 a 20 a 30 horas. Bien. Bueno, se entrega certificada también para los y las asistentes y, bueno, la verdad que será un placer que se puedan acercar todos y todas para que podamos discutir un poco de cómo se sigue adelante con más propuestas, qué es lo que vemos como sectores estratégicos en cuanto a lo que van a aportar la minería, el petróleo y el gas, las opciones económicas y cómo efectivamente, aunque realmente a veces los números de inflación en el corto plazo no lo dejan ver, este gobierno está contribuyendo y particularmente Sergio Massa está poniendo en orden indicadores y proyectos económicos como es el gas, con el ester Kirchner, como son las inversiones, como es lo que está pasando en Petrolidad, para efectivamente hacer un cambio, lo que vamos a economizar, estructural en la Argentina, que nuestro crecimiento no dependa solamente del agro, donde si hay una sequía nos quedamos en 20.000 millones de dólares, sino que también tengamos sectores estratégicos que puedan proveernos esas divisas internacionales que son necesarias para apalancar el desarrollo nacional y con eso generar puestos de trabajo genuinos, dignos y que dignifiquen la vida cotidiana de nuestro pueblo. Bien, bien, perfecto, entonces, licenciada, nosotros le agradecemos la comunicación, vamos a estar obviamente que replicando toda la info para quienes quieran participar y un placer recibirla. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Que tenga lindo día, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!